¡Suscríbete! 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 hace años para venir a la antigua, le abarre con todo y se prende el mismo gambeta la pelota a Chicho, aquí se ve y Mingorance se detuvo, giró su cuerpo, no tenía con quien, aguantó, se recompuso la defensiva, el bombazo al portero la soltó, la pelota quedó corta va completando Jiménez y aquí la tiene Mingorance, la marca de Odir Flores con falta, abajo el giro ahora de parte de Álvarez la deja de taco para Cabrera, buena en esta pasó Cabrera, Mingorance llegó barriéndose, insiste Cobán la tiene Álvarez, Álvarez por afuera le ganó bien a Fuentes, insiste Delfino y otra vez Mingorance que le dice de todo a Fuentes será tiro de esquina mucho nerviosismo por parte del técnico Roberto Montoya esta de Kike Club adelante le picó y después ya no la pudo acomodar para el remate bárbaro ahora para recuperar la pelota, profundiza Chicho viene la pelota en dirección de Jiménez, Jiménez al medio para Forra ¡Golón! Cababel Forramos recupera la pelota Pinto de primera Chicho vieron y él dijo yo voy a estar la mete Jiménez le va a la rebote está Chicho la saca García buscando la pelota Guerra tocó bien viene Asensio le puede pegar desde allí Asensio el remate es desviado en el cuerpo de Mingorance y después había falta de Asensio pero para medir la trayectoria del balón luego para transmitir la seguridad aún más a la mano partiro de Antigua apurando Barrios anticipa a Mingorance la que viene arriba lo trae con Chicho falta abajo de Barrios que va a ser amolestado si no me estoy usando la etapa de clasificación la búsqueda de llegar a estar en el tercero 6 gira a Riola le pega a Riola Liborio Liborio si se ha flotado arriba se le hace vista pero ya va a ser peligro y se le un tiro contra él a Riola la descarga se entraba a Mingorance el pase cruzado Jiménez le perdió y va saliendo Sorio toca el colombiano Mingorance viene Chicho salió muy bien escapó de la marca viene Mingorance le puede pegar desde ahí le pegó Barrios pulsamos Galito y Lombardo por el lado creo si señor con juego está perdiendo está costando mucho la etapa incluso llegar a generarse ataque López viene López balón para la recta el retroceso de Mingorance de las figuras del partido nos vamos a quedar con los dos goles de Porras y lo decisivo que está haciendo por supuesto por las anotaciones pero el partido de Chicho una vez más se verá en ocasiones de 100 hasta el quinto cuesta luego de estar peleando en ese punto por ahí sería la primera derrota de Jafa bajo el mando de Ramiro Cepeda para que tripe por aquí en costado Barrios insistiendo Jim Cisilva era vivo Agustino Reyes sacaba Rafa Morales ganaba de cabeza Domínguez metida con todo Mingorance tema del team Herrera ya sabemos lo que hizo toda la trayectoria que tuvo el delantero mexicano bueno nada importó porque lo recibieron a puro palo de insulto cuando entró al estadio pensativo compañeros bueno y para Tapia cómo fue el recibimiento ya Thompson la marca de Chicho le crezó bien el cuerpo Mingorance recupira tocando Fuentes aquí la tiene Jerry Ojeida lo marcan entre dos pero no ha tenido mucha participación dentro de la capa de la por este lado para buscarla Mingorance se van a cumplir los 45 minutos el centro de Mingorance otra vez cruzada va para Pacheco la tiene Thompson últimos 20 segundos se acaba la historia va a ganar comunicaciones arbitral revisando números y estadísticas acá para el árbitro Mario Alberto Escobar Pacheco viene Mingorance el juego Chicho va saliendo con la pelota en el pase tres líneas para Chicho Mingorance que se desprende el toque para Río en la rueda para Mingorance el jugador en el portero se le termina escapando pero hay ala muy bien aguantando y dando ese manotazo infracción ahora contra Mingorance del águila tiro pasada la ejecución la va a correr Chicho va a llegar sí o no llegó Chicho y dejó viva insiste antigua Mingorance profundiza para Pacheco 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 que engancha Pacheco en el área Pacheco en el centro la va buscando Yuki Jun avanza el Toriano atención que pica por ese costado tomar la hizo individual el sur y termina perdiendo ante Mingorance para recuperar no va a llegar a Riola primero el anticipo de Morales intenta Avila pelea Chicho traaba Chicho ganó con todo se la quedó el argentino insiste Mingorance un buenísimo desde atrás del águila que va a ganar la tarjeta Tarquero de San Arate a Chalico López como le comentaba Freddy Ruano César Archila Alexander Rodas Luis Pedro Rosas y Dani Reyes avanzando Chicho Mingorance se frena ahora está para López se viene Siqui Nalá buscando el empate la tiene López López para Morales Morales en el área a la barriga de Mingorance salvadora para enviar la pelota al córner 19 casi segundo tiempo estamos un viejo atrás de la pantalla de Tiro Fox ganando el puntillo Archivo abierto no lo vio Priego la pelota viene para Tiro Pizun traba Chicho sin falta se quedó reclamando Toriano recupera Antigua atención se viene Álvarez para el segundo mano a mano para el segundo Álvarez lo tiene está Robert del fondo con el pecho le puso fuerte allí Janderson no pudo pasar Delfino le entendieron la jugada Chicho Delfino Álvarez Jelzin Delfino a la banda donde casi no se mueve Víctor quiso enganchar la barrida fue de Chicho y le terminó robando el perico y sale aquí se bajó el criterio del árbitro lo que si es mano la pelota toca la mano vea que ese criterio es la ofensiva ya va el sexto Bettecourt la jugada en velocidad la tiene aquí está buscándolo pero Adiós recupera Chicho Barrito está buscándolo Freddy se da la vuelta puede meter Cinto se acuña en corto la jugada para Sanchez la parra que va abajo su mente a Sanchez me parece que tiene el tercero de la amarilla la jugada en posibilidad la recupera Chicho que deja ahora para Forras se viene Forras atención pedía posición adelantada tiene Pinto puede tocar por el medio balón ahora para la salida de Chicho Víctor aquí está Chicho cambio de juego abierto bar abre morderija la jugada ahora para que venga buscando Chicho dentro la jugada atención está arrastrando la van a buscar ahora la jugada por todo el sector de la izquierda ahí estaba adentro para Viena barrida puntual nunca lo dejó Chicho balón afuera cero en el sector del medio campo Diego Ruiz buscaba por adentro como en esta en esta jugada se queda perdido si tiene que tiene que conocer más de la posición la próxima hora que viene ahora para Durman Siria Durman todavía está bien Chicho cayó toda la jugada y ahora la segunda partida Antoya very confident going into the second leg he said in the first leg we had good control of the match we just suffered a couple lapses Pablo Aguilar for Antigua heavy man cease to serve way to go for goal himself the back post dangerous spot it's headed over the bar top of the box one fake one fake from Porras Henry with the save diving to his right another shot from distance from Antigua towards the front of the six very nearly a goal but just past the net now it's Borges dispossessed at the edge of the area going into the end ganar la final aquí está Riola recuperando la mitad de la cancha trataba de jugar hacia atrás Mingorans es apretado después Menheim se la pusieron pero perdonó y ahora la respuesta con Saya que en medio campo Westman buscaba el disparo pero rápido salió Mingorans para tapar y ahora intento de salir parece que todavía no le toman la medida a Ojeda porque cada vez que reciba va a buscar el centro Mingorans defensores de ir hacia adelante ahora Tristan Borges no puede ahí lo estaba esperando a Riola y ahora trata de salir jugando servicio lo que lo va a probar desde esa distancia y luego se perfila mal porque se quiere tirar desde la posición que está y cuando tienes que recorrer hacia atrás de esa manera es muy complicado tener un buen salto la pelota para Ricardo Álvarez Ricardo Mingorans el pasa a profundidad dentro del área la va a tener va a sacar el disparo primero toca hacia el centro ahí con el canadiense Domínguez ahora con el argentino Mingorans cualquier cantidad de extranjeros tiene este equipo guatemalteco alguien ya encuentra Aguilar que está muy marcado tiene que tocar hacia atrás ya lo hace con Mingorans y este ahora abriendo la pelota para Ojeda la pelota aquí viene la pelota 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 descarga fuentes levanta el envío de ignorancia de huelga para Pacheco puerta de área cayó Pacheco terminan los dominios de Silva recibe Zapata presiona Chicho sin falta recuperó la Argentina pero también se compensa con la duda que tiene el jugador al recibir la pelota ahí primero no sabía meterle el pecho y pararla bien para tener la pelota que le queda en su línea y termina regalando Chastillo y Silva y Zapata intentaba Zapata mete con todo Mingorans con un fraccion biselámetro de Zapata la sal recupera ahora se adelanta y arranca Zapata hasta ahí Tomás lo dijo Pinto otra vez Mingorans la levanta Chicho pelota buena para Alejano Alejano el control de Techo la recuperación de Baje se despojo al piso y va el equipo local con Aguilar que traba por dos le queda Mingorans se le puede pegar Chicho Silva Silva la amiga el córner no se quiso complicar el arquero otro tiro de esquina para el equipo de Montoya el único lúcido en la parte baja es el arquero Darío Silva que está bien colocado luego los demás observan ven a un cuadro de antiguo que hacen movimientos que se botan que hacen una pared que hacen un disparo 47 segundos después otro Aguilar sigue Chicho le puede pegar Chicho para saber que en esta posición a Mingorans rápido el más cercano le tiene que salir y taparle primero el tiro al arco Danosquente parece nuestra transmisión la nota para Chicho Mingorans va a ganar la línea de fondo que buena jugada hizo Chicho atrás hay dos atrás hay dos atrás hay dos recupera Misco hasta ahí llega el cuadro Chicharroneros el toque viene con todo el conjunto antigüeño costado derecho viene el centro el primer palo la buscan de cabeza va a caer el primero remate gol Chicharron Hare ¡Suscríbete al canal!